En la mitología griega, Ares era el dios de la manifestación de la violencia y la fuerza bruta. Es el dios de la guerra. Compartía el título de dios de la guerra con su hermana Atenea. Donde existían batallas, guerras, invasiones, se encontraba Ares, siendo el precursor del derramamiento de sangre de miles de soldados. Amaba la guerra y las batallas. Era violento y desalmado. Personificaba la carnicería y el asesinato en los campos de batalla, donde aparecía en su carro de guerra o en caballo, revestido de coraza, casco, lanza y su espada. Era hijo de Zeus y de la diosa Hera. Su hermanastra era la diosa Atenea, quien compartía la divinidad de dios de la guerra. Atenea era todo lo contrario a su hermano. Era pacible, sabia y elocuente, siempre prestada al diálogo y el bien común de los griegos. Los griegos no fueron muy devotos de Ares, al que apenas rindieron culto en algunos santuarios, excepto en la ciudad de Esparta, donde se caracterizaba por las guerras y las muertes. Ares era muy amado y querido en el Hades, por una razón más que obvia. Gracias a su influencia sobre las guerras y muertes, el Hades se llenaba de miles de almas provocadas por Ares. Ares no se casó, pero sí tuvo muchas relaciones extramatrimoniales. Su relación más famosa es la que mantuvo con Afrodita, la diosa del amor, con la que tuvo cinco hijos, Armonía, Deimos, Phobos, Eros y Anteros. Ares llegó a ser tan importante e influyente que fue incluido como uno de los doce olímpicos. Ares nació en la segunda generación después de los titanes y ejemplificó la tercera raza de mortales, conocida como la Edad de Bronce. La ciudad de Atenas era muy respetado a Ares, pues la colina en la que se situaba la alta corte de justicia ateniense se llamaba el Aerópago o Colina de Ares. Su creación tiene un mito relacionado con el dios de la guerra. Según el mito, un hijo de Posidón había abusado de una mortal. Ares le castigó hasta la muerte y allí mismo fue juzgado y absuelto por el consejo de los dioses, motivo por el cual la colina lleva su nombre desde entonces. Durante la guerra de Troya, Ares demostró su poderío. Aunque en un principio se decantó por una alianza con los griegos, sus amores con Afrodita le llevaron a cambiar de bando para apoyar la causa troyana. A pesar de ser el dios de la guerra, nunca entraba solo al campo de batalla. Lo hacía con sus dos hijos, Phobos y Deimos. En ocasiones fue herido como en la batalla de Troya, que luego de prometerle a su hermana Atenea proteger a los saqueos, es convencido por Afrodita de luchar por los troyanos. Luego de no cumplir su palabra y engañar a su hermana Atenea, libera una batalla con ella. Atenea logra herirlo y vencerlo. Es entonces cuando Ares se ve obligado a retirarse al Olimpo para ser sanado. Existen varios mortales y semidioses que consiguieron herir a Ares. El mortal Diomedes le hirió y le hizo huir en la guerra de Troya. El gran héroe Hércules no fue menos e hirió a Ares en dos ocasiones con la protección de Atenea. Ares, pese a que era amante de las batallas y guerras, muy pocas veces las ganaba, pero la mayoría las perdía y era herido brutalmente por sus oponentes, como fue el caso de Atenea. Era un sanguinario destructor, pero no una estratega ni elocuente, razón por la que perdía. En otra historia, los gigantes Otto y Efialtes, estos querían conquistar el Olimpo y matar a los dioses, por lo que capturaron y encadenaron al dios Ares en un recipiente de bronce durante tres meses. Otto y Efialtes se encapricharon de las diosas Hera y Artemisa. Obviamente ellas rechazaban cualquier proposición de los hermanos. Sin esperarlo, Artemisa se acercó a Otto y le dijo que si liberaba a Ares, cedería sus deseos. Otto estuvo de acuerdo, pero Efialtes no, así que comenzaron una discusión y Artemisa aprovechó para convertirse en ciervo y plantarse enfrente de los hermanos. Cuando éstos vieron al ciervo, cogieron sus lanzas dispuestos a cazarlo. Oro y Efialtes eran gigantes inmortales, no podían ser heridos ni por los dioses ni humanos. La elocuente Artemisa, por eso, se convirtió en ciervo. Se movió tan preciso que cuando Otto y Efialtes lanzaron sus lanzas, se mataron el uno al otro. Y al final fue que liberaron al dios Ares. Y hasta aquí la historia de hoy. Si te ha gustado, deja tu like y si es primera vez que ves mis videos, te animo a que te suscribas. Yo soy Alekai y nos vemos hasta la próxima.